Música Buenos días a todos, su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Música Empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas con esperanza, con ilusión a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España. Música Una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria. Música Música Solo uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los intereses particulares, e impulsando la iniciativa, la investigación y la creatividad de cada persona, lograremos avanzar hacia escenarios mejores. Música 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 Temos que seguir trabajando todos juntos, muy fuerte, mucho y porque lo desistamos. Música Para que creen más puestos de trabajo, que traten más personas y como sabemos, ahí está nuestro principal problema. Música La princesa de Asturias. La moda es una industria que abarca muchos sectores, que genera empleo y estimula por tanto la economía. Música Bienvenidos a vuestra casa. Música Las administraciones, las empresas y la sociedad en general nos comprometamos con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Música Nuestra voluntad es seguir al frente de la querida fundación con el mismo interés, dedicación y afecto con los que hemos procurado hacerlo hasta ahora. Música Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la dedicación de su majestad el rey don Juan Carlos III de Pormón. Música Música Gracias por decirme y ayudarme a hacer lo que hemos hecho, gracias por hacer posible que las nuevas generaciones estén donde están y puedan continuar la labor que habéis hecho y que me habéis ayudado para hacerlo. Música Música Quiero desempeñar fielmente mis funciones. Música 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 Como esta caricia que le hace la reina Leticia al rey Felipe, su marido, nada más entrar esta mañana los dos en el Rolls Royce que les llevaría del Palacio de la Zarzuela al Congreso para el acto de proclamación. Música Desde luego ya hemos visto diferencias entre las proclamaciones de Felipe VI y la de Juan Carlos I, su padre, hace 39 años. Lo primero que llama la atención es la entrada al hemiciclo. A la izquierda de sus pantallas el rey Felipe VI, vamos a verlo, ataviado con el uniforme de gran gala del ejército de tierra, el mismo con el que se casó. De la mano, quizás un pasito por detrás, la reina y después la princesa de Asturias, doña Leonor y su hermana, la infanta doña Sofía. Muchos trajes civiles, pocos militares, mucho colorido hombres y mujeres, tanto en el hemiciclo como en las gradas. En el momento de la jura del cargo sobre la Constitución, en esa imagen, ahí lo ven las personas que acompañan al rey, son civiles, el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ellos son los testigos del momento histórico. Juro desempeñar fielmente mis funciones, más que otro, si no hace más que otro. Y en el atril, el rey, a su lado su mujer y sus hijas, a solas, con su primer discurso ante los españoles. Ahora van a ver esta otra imagen, de hace 39 años, que es la proclamación de don Juan Carlos I. La primera diferencia es la llegada al escenario. El rey ocupa la derecha de la imagen, la reina a la izquierda de sus pantallas, quizá un pasito por delante, y detrás, aunque en esta imagen no se aprecia, el infante don Felipe y sus hermanas, doña Elena y doña Cristina. En el hemiciclo, el mismo hemiciclo, solo hombres, casi ninguna mujer, y todos de color oscuro. El rey de don Juan Carlos jura sobre los santos evangelios ante la atenta mirada de algunos de los todavía representantes del franquismo. En el atril, el rey, tras él armada, y hasta seis representantes del ejército, rodean al monarca, a su mujer y a sus hijos. Asumo la corona del reino, con plenos reconocimientos de los derechos sociales. Ese día en el Congreso de los Diputados, Felipe de Borbón y Grecia no es el protagonista, tiene poco menos de ocho años. Asiste a la proclamación de su padre, probablemente sin entender demasiado bien lo que ocurre a su alrededor. Y finalmente, esta otra imagen es la que nos ha dejado la proclamación del rey Felipe VI, quien hoy asista a la proclamación de su padre, es la princesa Leonor. Tiene casi nueve años, es unos meses mayor de lo que era su padre en 1975, y probablemente asiste con la misma formalidad, sorpresa y curiosidad que su padre hace 39 años. La princesa de Asturias no va a olvidar, como no lo ha hecho el príncipe de Asturias estos 39 años, un acto de proclamación del que cada uno de los testigos que ha vivido en directo ese momento, se ha quedado con algo. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Ese es el momento esencial, porque esa es la esencia de la monarquía parlamentaria. Sí es el discurso más importante de mi vida, pero tiene muy poca importancia comparado con el discurso del rey. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Yo asistí al juramento del rey Juan Carlos y ahora de Felipe, indica que pasa el tiempo y que el país continúa viviendo. Yo tenía ocho años cuando estuvo aquí el rey en un acto similar al de hoy y me acuerdo perfectamente. Hoy tengo una hija de ocho años, ojalá ella pueda vivir los años que yo he vivido de paz, de prosperidad. Nuestras hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Encantador, ¿no? Tener a las niñas en el escenario, digamos. Eso siempre humaniza y acerca a las personas y creo que ha sido un acierto que ellas estuvieran y además se han portado muy bien. Muy sentido, muy como es el nuevo rey. Yo creo que un discurso muy personal, muy bonito, con mucha idea de futuro. Agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo. He visto a los reyes muy contentos, ha sido muy emocionante la ovación, que es la demostración del cariño que le tiene la gente a la reina Sofía. Siempre se dice que los acontecimientos son históricos, pero este sí que es histórico de verdad. Veíamos antes a don Felipe, de niño, en la proclamación de su padre. Casi cuatro décadas han pasado media vida, en la que todos hemos cambiado. Y, como no, él también. Del niño que observa cómo proclaman rey a su padre, al príncipe que se prepara para leer su primer discurso oficial. Del adolescente que viaja para estudiar en Canadá, al joven que regresa a España para iniciar su formación universitaria y militar. Del sucesor que se familiariza con sus responsabilidades de Estado, al hombre a punto de formar una familia. De ser heredero a ser rey. Les invito a ver a continuación un documental de los servicios informativos de Televisión Española, dirigido por Genaro Castro y realizado por Carlos López y Cristina Moreno. En él nos acercamos a la figura de Felipe VI, a través de más de 30 voces, muchas de ellas de su generación, y profundizamos en los retos que tiene por delante. Da la mejor imagen. Una imagen de responsabilidad, de transparencia, de capacidad de trabajo. Y en eso yo creo que ya ha rendido un servicio. Mi sentir y mi palpitar al respecto, y lo que yo he podido comprobar es que tanto doña Leticia como don Felipe gozan de una grandísima credibilidad. El rey Felipe será un extraordinario rey porque tiene una preparación como no la ha tenido ningún monarca de Europa. Seriedad, prudencia, de mi trato, de mi relación personal destacaría eso. Muy estudioso de los grandes asuntos, meticuloso. Es una persona muy formada, con una formación muy completa, en distintos ámbitos. Al nuevo rey le deseo todo el acierto que se merece, que España necesita, y que su preparación acredita. Yo pienso que el principal reto que va a tener el rey Felipe va a ser darse un estilo propio. Yo creo que es el rey de todos los equipos de España. Yo creo que ya desde pequeño le ha apasionado el deporte, en ese sentido va a seguir igual. Es un deportista, para mí es un honor siempre tener el apoyo de la Casa Real. Su carácter siempre alegre, siempre reflexivo, paciente, con gran tolerancia, siempre con una disposición a escuchar. Es una persona bastante comprometida con su función en cada momento. Creo que es alguien que intenta hacer un gran esfuerzo por estar en su sitio. Es una persona que es muy ilusionante, muy apasionada con lo que hace. Yo creo que la disciplina y el sentido del deber es sobresaliente en él. No podríamos encontrar un rey mejor para esta circunstancia. Sobre todo que es una persona de su tiempo. Desde su nacimiento se ha estado preparando para este momento. La llegada del nuevo rey es una clara muestra de estabilidad constitucional. Lo que más me impactó fue lo cercano, lo agradable que era. Yo estoy muy convencido del gran papel que don Felipe va a realizar como rey. En periodos de dificultades como los que atravesamos, la experiencia de tiempos pasados plasmada en la historia nos enseña que solo uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los intereses particulares e impulsando la iniciativa, la investigación y la creatividad de cada persona, lograremos avanzar hacia escenarios mejores. Ese es el ánimo que todos, responsables, institucionales, agentes sociales y económicos, entidades y ciudadanos, debemos tener para afrontar con decisión el futuro y ampliar el campo de esperanza que se abre ante nosotros. ¡Gracias! 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 El príncipe, yo creo que desde pequeñito tenía conciencia de lo que era y dónde iba a llegar. Desde que lo hicieron príncipe de Asturias en Asturias, desde que hizo su primer discurso en los premios, príncipe de Asturias y luego poco a poco la vida oficial corta que hacía de pequeño, porque el rey siempre procuró que su vida infantil fuese muy normal con los demás niños y eso, yo creo que desde ese momento ya él tenía conciencia de... no había necesidad de explicarle qué es lo que iba a hacer. El primer recuerdo que tenemos todos los atléticos del rey, del rey Felipe VI, es la famosa foto aquí en nuestro estadio, en el Vicente Calderón, ganando y recogiendo e entregando con su padre una copa del rey a nuestro equipo. Yo creo que eso es la primera imagen que viene siempre, él era un niño y realmente, bueno, niño, él era un niño de unos 8, 10 o 12 años y es la primera imagen que yo creo que tenemos todos los atléticos en nuestro estadio, en nuestro palco, haciendo entrega al Atlético de Madrid de un triunfo de copa que conseguimos aquí. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del rey, del rey, del rey, del rey, del rey, del rey, del rey. Yo creo que estaba allí presente y todos nos emocionamos al oír las primeras palabras en público del príncipe. Desde entonces hasta ahora, hasta su último discurso el año pasado, han sido siempre ocasiones en las que el príncipe, como motivo de la entrega de los premios, ha dejado huella de mensajes que han tenido una enorme trascendencia. El príncipe ha acompañado a la fundación en todos sus éxitos y creemos desde la fundación que también hemos podido colaborar a la extraordinaria imagen internacional que tiene el príncipe de Asturias. Con este ritmo y además domina varios idiomas y además realmente se ha formado en los mejores sitios y efectivamente la muestra de que es inteligente, pues me parece que es una persona más que calificada para reinar, para ser la máxima autoridad en la jefatura del Estado. Y pido a todos que me presten su aliento. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Como casi todos los jóvenes en la universidad, entran siendo casi adolescentes y salen siendo casi ya personas adultas. Creo que le pasó lo mismo. El cambio que yo advertí desde que entró hasta que terminó, en donde era una persona mucho más formada, con más costumbre de preguntar, hablar, de participar en conversaciones o en discusiones sobre temas políticos, económicos o científicos, era muy grande. Era un joven muy cumplidor con sus obligaciones académicas, estudiaba mucho, sacó buenas notas. El príncipe, en el aspecto humano que es el que le conocimos, era una persona extraordinariamente afable, accesible y asequible. Se integró muchísimo en el equipo, en el equipo de rodaje, como uno más. Realmente no hubo una barrera, no hubo una distancia, eso facilitó muchísimo las cosas. Trataba muy bien a todo el mundo, aceptaba todas las instrucciones que se le daban, con mucha disciplina profesional, y en ese sentido facilitó muchísimo el trabajo. Felipe de Bourbon y Grecia. Está muy bien formado en muchos ámbitos, no solamente en el derecho, que es su carrera principal. Ha tenido un conocimiento de idiomas importante hoy en día, donde es una barrera insalvable para muchos que quieren en nuestro sector empresarial salir, tiene un saber estar increíble, una discreción. Y yo creo que lo más importante es esa inquietud permanente, esa vocación de seguir cercano, aprendiendo todos los temas que son necesarios hoy en día. A medida que va uno adquiriendo más conocimientos, pues también tiene una presencia más en la vida pública, le van marcando más o definiendo más una personalidad y una forma de hacer las cosas. Entonces, el combinar la vida privada y la vida un poco oficial es un poco buscar ese equilibrio, buscar que uno no interfiera en el otro, pero que a la vez conforme una identidad en la personalidad. Es una persona absolutamente sencilla, una persona que, como decía antes, para mí es, lo digo desde la humildad, el mejor director de orquesta de esta gran sinfonía llamada España. Las veces que he podido estar con el príncipe, pues ha sido una persona genial, muy cercana conmigo y con todo mi entorno, o sea que lo único que puedo hacer es darle las gracias siempre por la amabilidad y por el apoyo. Tanto en los momentos malos como en los momentos buenos, el saber perder, el saber ganar, parece que es más fácil saber estar cuando sabes ganar que cuando sabes perder, pero yo creo que los dos momentos son difíciles de saber estar y yo creo que él sabe estar en los dos momentos. Pues para mí Felipe VI es una persona con un sentido del deber por encima de todo, disciplinadísimo trabajador y con un sentido común muy equilibrado y que además se preocupa por la gente más necesitada. Cada vez que despacho con él siempre descubro algún resorte, alguna idea nueva, algo que puede servir para el impulso de la fundación. Y quiero decir que en lo personal y también en lo institucional, eso para mí ha sido una de las grandes satisfacciones que he sentido como presidente de la fundación. Siempre ha sabido mostrarse muy natural, muy cercano, muy interesado, con una escucha activa, con una ilusión, porque lo demuestra su sonrisa, siempre nos ha sonreído y una persona que sonríe solo puede ser porque está ilusionada y está encantada con lo que escucha. Transmite muchísima seriedad, pero al mismo tiempo transmite muchísimo dinamismo, transmite esa afabilidad de la que hablábamos y realmente se hacían corrillos a su alrededor y lo veías y veías con el respeto con el que le trataban el resto de dirigentes. Con una gran sensatez en todos los comentarios que hace, con una gran serenidad, con una gran inteligencia y desde luego con una gran formación. Yo creo que desde el punto de vista de su propia personalidad, aporta contención, esto es bueno, aporta preparación que la tiene, aporta sobre todo querer conocer las cosas y luego en su parte expresiva es una persona minuciosa, pregunta mucho y esto es bueno. Tener un jefe de Estado que pregunta mucho a la gente que por experiencia o conocimiento sabe de las cosas, esto es bueno. Me parece muy natural, sin ninguna afectación, muy cercano y además sabe escuchar, sientes que cuando hablas con él verdaderamente quieres saber tu opinión y que no lo está haciendo solo porque es un evento, sino que está interesado en lo que opina la gente. La vela es uno de los deportes que más he practicado y que más me han gustado siempre. Si hay algún deporte en el que pudiera competir y llegar a un nivel alto en la competición, pues sería la vela, ningún otro. Tienes unas regatas, tienes unas normas y has de saber cumplir, has de estar ahí. Y luego tienes un rol en la tripulación. En este caso Felipe no era el rey del barco, el rey del barco era Fernando. Nosotros éramos los tripulantes y asumir ese rol es muy importante para conseguir ese objetivo. España, 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 España. La familiaridad, el conocimiento de lo que es la modernidad en todos los ámbitos, es decir, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, yo creo que lo ha sido y lo está siendo, porque realmente tienen una presencia en todos esos foros. Con todos, hablaba perfectamente, conocía todos los ámbitos y te hacía sentirte muy cercano con él, te preguntaba y te hablaba, en mi caso, de toros, como pudiera hablar una persona aficionada. Me han dicho, Su Alteza, que es su cumpleaños hoy, ¿es cierto? Bueno. Si yo fuera un poco más no sé qué, pues como Marilyn le cantaría cumpleaños feliz. Pero no me atrevo y te lo digo, se lo digo cantando corazón. ¡Cruaños feliz! ¡Que seamos todos los cumpleaños de Dios! El rey Felipe VI no solamente es un partidario de un equipo, yo creo que él es partidario de todos los equipos de España, porque evidentemente es que acompaña en cualquier acto a cualquier equipo a hacer cualquier partido o a ver cualquier circunstancia que le propongan. Que pueda tener más o menos simpatías o carencias por el Atlético de Madrid, pues a lo mejor. Yo creo que siempre ha participado en todos los eventos en los que cualquier deportista español o cualquier comisionero nacional ha jugado en su deporte y apoyando desde el principio hasta el final y compartiendo y celebrando las alegrías, a veces también las derrotas, pero sobre todo vivencias increíbles y positivas para lo que ha sido el devenir del deporte español. En estos años yo creo que ha sabido ganarse muy bien la confianza, el respeto, el cariño del pueblo español, desarrollando la capacidad de escucha, que es una de las grandes virtudes que tienen los líderes, y estando muy cerca de la realidad, tanto la realidad internacional como la realidad compleja que vivimos en España. Ha sido una muestra sincera de dolor y que acompaña en estos momentos a la familia Blanco Garrido, a los vecinos de Ermoa, al ayuntamiento y a todo el pueblo vasco. Los españoles, en particular los vascos, han hablado con una sola voz y han dicho basta ya. Seguramente el 80% de las ocasiones en las que hemos podido coincidir o estar, siempre su preocupación era y es el ver qué ocurre con la calle, es decir, una cosa son las empresas grandes, la macroeconomía, y otra cosa es la realidad social de un país en el cual el 90 y tantos por ciento del país lo sustentamos las pymes. Uno tiene la sensación de que sí, de que intenta estar un poco al tanto y en la línea de inquietudes, que pueden ser un poco las inquietudes de su generación. ¿Qué significa sobre todo la continuidad? Permite dar la posibilidad de tener un eslabón más en la cadena de la dinastía y que nos engarza con la historia. Aparte, me permite incorporar un valor, un activo a mi trabajo y a la función representativa y al trabajo por el bien de los intereses generales de los españoles. Y personalmente, por supuesto, un tremendo apoyo, debido a que sus cualidades y su valía van a ser fundamentales y van a dar grandes frutos. Doña Leticia tiene un papel muy importante. Yo creo que hasta ahora ha demostrado que juntos han hecho una marca muy potente. Ahora es el momento de esa marca incorporarla a la institución y hacer ese eje vertebrador y demostrar que sirven a los ciudadanos. Yo creo que lo van a hacer bien juntos y están muy preparados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que vamos a tener un buen rey y tiene el ejemplo de su padre y de su madre, de los reyes, que no cabe duda que han entregado su vida, aunque la gente no se lo crea muy sacrificada por España. Yo creo que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Hace falta mirar la España de 1976. Hace falta mirar la España de ahora. Incluso una España que ha sido golpeada por una crisis muy fuerte. Pero España es un país sustancialmente distinto desde el punto de vista político, en la democracia, desde el punto de vista económico, social, internacional, etc. La gran transformación es muy grande. Por tanto, el legado histórico, cuando se vea con perspectiva, es un legado histórico a cuidar. Y eso es una garantía que desde el punto de vista de la continuidad que establece la corona de España, pues me parece muy relevante. La España que se encuentra el nuevo rey es una España muy distinta a la de su predecesor, el rey Juan Carlos. España ha progresado mucho desde la transición en el ámbito internacional, en la integración de los organismos internacionales. Pues somos parte de la Unión Europea, formamos parte del euro. Es una España más internacional, más abierta, en que por lo tanto los retos son distintos. Cualquier cosa que haga el rey será inmediatamente imitada, seguida por los españoles, porque los españoles y los hispanos en general son muy miméticos, son muy imitadores. Le van más los ejemplos que las leyes y las órdenes. La primera huella que va a ser determinante para el reinado de Felipe VI es que su padre, el rey Juan Carlos I, ha abdicado. Y pienso, y a mí me lo dijo personalmente el rey, que ha abdicado pensando sobre todo en su hijo. Pero recibe un testigo cargado de generosidad y eso es una huella que va a estar muy presente, sin duda alguna, en todo su reinado. Estos años bajo el rey don Juan Carlos han sido una etapa de paz. Y creo que el rey Felipe es un legado que sabrá defender y que sabrá llevar adelante. Yo creo que la reina de Leticia tendrá un papel muy similar a la reina Sofía, un papel de apoyo y un papel de profesional, también que pueda ayudar a las artes y a las causas benéficas, sobre todo, a tener un apoyo dentro de la Casa Real. Mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España. Una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria. El rey tiene que encauzar, como ha hecho el rey Juan Carlos I durante todos los años, tiene que moderar, tiene que impulsar, pero el que ejecuta, el que hace, el que toma las decisiones es el Parlamento, su mayoría, que da un gobierno, la oposición, que le ataca y le critica, es decir, son los partidos, son los políticos, somos los políticos los que tomamos las decisiones. La monarquía se identifica con la democracia, con la democracia que nació en el 78 y que nos ha dado el periodo de mayor estabilidad y de mayor libertad de la historia de España. Es así de sencillo, identificación entre monarquía y democracia. La monarquía actual ha venido de la mano de la democracia y la democracia ha contribuido a la consolidación y estabilidad de la jefatura del Estado monárquica. Cuando miramos a las posiciones de alta dirección, todavía las mujeres no están igualmente representadas. En ese sentido yo creo que la corona y en concreto Felipe VI va a poder jugar un papel impulsor importante para llegar ya a tener esa representación que ya no tiene ningún tipo de motivo, porque ya tiene la formación, no hay ningún motivo para que no se dé. Pues yo creo que podría estar marcado por conseguir que la inteligencia política de los españoles aumente. Es decir, que seamos una sociedad políticamente más inteligente, políticamente más activa, políticamente sin miedo, y que por lo tanto nos enfrentemos a los problemas sin esta especie de sentimiento apocalíptico de todo se nos viene abajo. Es evidente que la institución en los últimos años ha tenido un declive en su popularidad importante y creo que sería interesante, y desde luego si estuviera en su lugar lo haría, analizar cuáles son las causas de ese declive, que creo que por otra parte son bastante, hay un cierto consenso sobre cuáles han sido, y tratar de neutralizar lo más posible esas impresiones que quizá hayan llevado a una caída en la popularidad, y eso supone comportarse de determinada manera. La monarquía está viva y de alguna manera es, la abdicación del rey produjo un verdadero revuelo, los periódicos con ediciones vespertinas, cosa que se había olvidado que existía. Entonces, lo que sí puede hacer, yo creo que la monarquía está viva, lo que sí puede hacer es encarnar esta nueva singladura del pueblo español. Yo creo que eso sí, y por tanto, si sale así, saldrá robustecido desde luego la monarquía, pero sobre todo saldrá robustecido ese pueblo que es el español. Yo creo que la monarquía constitucional en España ha tenido durante estos últimos 39 años un gran papel de arbitraje, de moderación y, digamos que de factor de unión de todos los españoles, por encima de partidos políticos, por encima de otras consideraciones. Y creo que esa estabilidad es algo muy positivo para todas las ramas de la vida y, por supuesto, para la ciencia. En la época de la transición, la mayoría de las fuerzas políticas antifranquistas, de las fuerzas políticas comprometidas con la democracia, llegaron a la conclusión de que no había una dicotomía entre monarquía y república, sino una dicotomía entre democracia y dictadura. Y que, por lo tanto, había que apoyar y había que respetar a la institución que ayudara a atraer la democracia y a mantener la democracia. Su labor principal creo que va a consistir, y en el futuro, en esta nueva España que tenemos hoy, después de este largo periodo de prosperidad y después de estar superando una crisis tan profunda, va a ser cohesionar alrededor de la monarquía a todas las fuerzas que hay hoy en España y que quieren que el futuro sea mejor para todos. Y yo creo que por razones simplemente de estabilidad deberíamos, mejorando todo lo que haya que mejorar, reconocerlo y proseguir con el nuevo rey, como una circunstancia más de un proyecto histórico de un país. Pues yo espero que la monarquía de España del siglo XXI ya la haya aportado, ¿no? Pero que le siga aportando estabilidad y le siga aportando ser una garantía de la continuidad histórica de España, que me parece que es la función principal de la corona. Esas dos garantías de la continuidad histórica de la nación española y una estabilidad institucional sólida y seria, que sea una seguridad para los españoles, me parecen las dos aportaciones más relevantes y más importantes. Y eso es lo que yo espero que la corona y la monarquía española pues siga aportando a nuestro país en este siglo XXI. Mantener el perfil de representatividad que puedo ofrecer es bueno porque también traslada un mensaje de que España realmente tiene un interés en las relaciones con Iberoamérica. Eso empezó ya en la universidad. Una de las materias que yo le pedí a Auronio Menéndez era que iniciara un programa de visitas internacionales relacionadas con instituciones, por ejemplo, la comunidad europea entonces, la Unión Europea, los tribunales de justicia, el Parlamento, entonces fueron una serie de viajes que se hizo solamente con él, no con los compañeros de universidad. para que fuera conociendo todo este armazón de Europa. Pero luego hizo muchos viajes internacionales que a países diversos. Y en ese momento don Juan Carlos me llamó y me dijo, oye, cuídame el chaval, le repitió, cuídame el chaval, porque es un niño. Y doña Sofía a mi esposa, que de Dios goce, cuida al niño, por favor, que es que es un bebé. Y así llegó a Cartagena, en donde se le recibió con mucho cariño floreal, mucha orquídea, muchas rosas, muchas flores tropicales y los gritos desde los balcones, sobre todo de las jovencitas cartageneras. Felipe es una persona muy seria, muy receptiva, escucha mucho y ha heredado de su padre todo ese afecto por nuestros países latinoamericanos. Estoy seguro, por lo que he conocido del príncipe, que él seguirá promoviendo toda esa unión iberoamericana de la misma manera que lo hizo su padre. Un hombre inteligente, culto, como debe ser, muy preparado, que conoce en profundidad Latinoamérica y que estamos seguros que en su reinado estrechará esos lazos de amistad con los pueblos latinoamericanos. Felipe estuvo presente el día que yo asumí como presidente. Tuve después una entrevista privada. Era admirable la madurez, las condiciones de hombre de Estado, el conocimiento de la relación entre los dos países, de la situación de Argentina y Latinoamérica. Realmente lo respetamos mucho. Me hizo favor de acompañar a mi toma de posesión y desde entonces nos hemos encontrado en distintos foros multilaterales y debo decirle que hemos procurado una buena amistad. Sin duda la hay porque además somos parte de una misma generación. Creo que esto es algo que nos identifica. Solo le gano por un año en edad a su Alteza don Felipe y pues deseo realmente el mayor de los éxitos. Sé que es una renovación en este espacio, es la llegada de una nueva generación en esta tarea de representar al Estado español. Para mí es el mejor embajador. Es decir, así siempre lo ha manifestado, siempre su espíritu ha armonizado realmente con la ilusión de nuestro país, de nuestra identidad, con sus discursos, con sus posicionamientos. La Casa Real Española está siempre, siempre, permanentemente al servicio de la promoción de nuestro país en cualquier ámbito y lógicamente la gastronomía no es menos. Creo que es el galardón mayor que he recibido fuera de los escenarios deportivos y gracias a obtener ese premio en Cuba desde aquel momento mucha gente me llama el príncipe, algunos dicen el príncipe de Asturias y digo, no, no soy el príncipe de Asturias, premio príncipe de Asturias lo que sí todo el mundo me llama el príncipe de las alturas. Vivimos también con un profundo deseo de avanzar y de adaptarnos a las exigencias de los tiempos. La sociedad exige una reflexión rigurosa para nunca más volver a caer en errores y excesos inadmisibles con la firme aspiración de construir un futuro basado en el rigor, la seriedad, el esfuerzo y la honradez. Un futuro solidario y con principios éticos firmes en el que la integridad inspire nuestra vida colectiva y la gestión de nuestros recursos. Me temo, sin ser un experto sociólogo, pero me temo que la desafección con los políticos es más profunda que con la monarquía. Claramente la monarquía ha sufrido una desafección por temas como estos, que hablábamos en el caso de los sí, es así. Los políticos mucho más, mucho más porque aunque, y quiero insistir en eso, aquí en España el que la hace la paga, porque eso me gustaría decirse a los ciudadanos, lo tengan el que la hace la paga. Aquí no se salva a nadie. Tenemos que recuperar un mínimo de moralidad pública que España no necesita. Yo creo que se me entiende perfectamente lo que quiero decir y es ahí donde los ciudadanos van a ser muy exigentes y por eso todas las instituciones tienen que ser impecables, impecables. No solo la corona, todas las instituciones públicas de nuestro país y si todo el mundo intentara ser impecable y cumplidor, el ciudadano lo agradecería. El futuro rey se va a tener que ganar la legitimidad igual que se la ganó su padre. La invocación de la legitimidad dinástica en este país es muy problemática porque este es un país que ha proclamado repúblicas contra la misma dinastía que está reinando y donde el sentimiento republicano sigue muy arraigado y muy extendido. Todos y cada uno de los discursos de don Felipe siempre encontramos un mensaje muy sosegado, un mensaje con muchísimo equilibrio, con mucha solidez y esto sí que es verdad que es un verdadero referente. Así que el mejor reto es seguir escuchando a los españoles y que sobre todo nosotros también escuchemos y apoyemos a la monarquía que es nuestra responsabilidad y sobre todo al final somos todos uno. El conseguir que el rey fuera no solo la cabeza de la estructura política del Estado sino que de alguna forma fuera también la cabeza de la conciencia social del Estado que va por otro lado y que se lo tiene que ganar a él porque no está establecido yo creo que eso produciría un rejuvenecimiento de la institución porque le daría otras competencias y yo tengo que ser un líder social y no tengo que ser un líder político. probablemente el rey el mayor reto que tenga sea liderar una segunda transición democrática similar a la que tuvimos hace treinta y tantos años y yo creo que también es un buen momento para que los principales partidos se replanteen que hay que cambiar probablemente la estructura del Estado la situación territorial la utilidad de determinadas estructuras administrativas a mí me parece que este cambio de persona es un buen momento para replantearnos prácticamente todo en el Estado y para hacerlo de una forma reglada y por supuesto dentro de nuestras leyes. Yo deseo el mayor de los éxitos creo que España tiene ante sí varios retos unos que están en el ámbito del gobierno y otros en el ámbito de quien tiene la representación y la jefatura del Estado español que es el rey yo deseo que tenga un gran éxito porque sin duda encarna a la nueva generación que es una nueva responsabilidad y sé que por su carácter por la formación y por lo que ha aprendido en distintos espacios le dará todo este fogueo y toda esta fuerza para cumplir muy bien con este papel que se espera de él en España. Ahora estamos en un momento en el que estamos sufriendo los efectos de una larguísima crisis que ha dejado además heridas muy profundas en la sociedad y la más evidente es el paro. Eso nos ha hecho a todos cambiar nuestra visión sobre el presente porque tenemos muy presente el pasado. Ese es el reto principal al que se enfrenta nuestro nuevo rey que es tratar cohesionar aunar en definitiva a todas las fuerzas sociales que tratan de dar hoy un nuevo impulso al país y para eso está sobradamente preparado. Son unos retos que tienen que ver mucho con la proyección internacional de España por mucho que todos tengamos en la cabeza que también hay cuestiones nacionales que requieren la atención. A mi juicio ha puesto de manifiesto que la monarquía puede cambiar y que a pesar de que haya pasado por épocas difíciles y complicadas el heredero el futuro Felipe VI podía rescatar lo mejor de los valores públicos que se supone que deben encarnar en un representante en un tan alto representante de la nación. La monarquía en su esencia es justamente continuidad y por lo tanto es un gran elemento de estabilidad lo cual no quiere decir que no esté abierta como sí que está abierta lo ha demostrado mucho a la renovación. Y dentro de eso el respeto de las reglas institucionales es absolutamente fundamental. Los países no pueden vivir sin el respeto de las reglas. Aunque Felipe VI no gobernará al ser un rey de una democracia lo que sí puede hacer es impulsar una cohesión del país e impulsar reformas que ayuden a desarrollar las artes la ciencia la cultura la industria como lleva haciendo hasta ahora pero desde una situación de mayor responsabilidad. Esos son los dos grandes retos modernizar la institución y en segundo lugar ese diálogo que Juan Carlos primero consiguió con la generación de la transición esa empatía ese cordón umbilical en el que hemos vivido buena parte de las generaciones de este país con el rey ahora tiene es un reto difícil el príncipe de conseguir ese cordón umbilical ese vínculo con las generaciones más jóvenes. puede crear un eje vertebrador y ser esa bisagra de unión y que todo el pueblo se sienta parte del estado y que en realidad todos seamos estado ¿no? Iker Casillas de España ojalá siga con ese apoyo para que para que todos los deportistas para que todos los deportes de nuestro país pues sigan celebrando triunfos alegrías y que él los vea en primera persona Yo creo insisto creo que es muy mayoritaria la opinión a favor del rey Felipe VI y no de la república yo lo creo pero bien como dijo el presidente de gobierno si se hay que cambiar la constitución se cambiará pero mientras esté esta constitución debemos cumplirla y eso es lo que vamos a hacer estoy seguro que que va a reinar pues interesándose sobre todo pues por todos los españoles él siempre se ha mostrado muy solidario ¿no? con todos muy comprometido con con la sociedad española y con los problemas ¿no? que pueda pues existir en España le veo con mucho criterio con mucha fuerza esa fuerza que ya tenía pero que digamos que ya está como mucho más asentado y desde luego llega en un momento la monarquía para él muy 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 adecuada muy idónea ¿no? y la verdad que a mí siempre me ha impresionado por varias cosas primero porque es una persona tremendamente preparada que además puede hablar de cualquier tema científico por complejo que pueda ser la dificultad viene de que en este momento es la figura del rey él quien tiene que legitimar la institución en vez de suceder como ha sucedido siempre que la institución legitima la persona que la encarna ahora toca si se pudiera decir la expresión un rey más profesional un rey ya está la senda trazada ahora tiene que ser alguien que sepa realmente hacer la urdimbre y la trama de esa nueva senda como rey seguro que va a hacer cosas con la cabeza con toda preparación que tiene que por supuesto es increíble pero hay veces que tienes que tomar decisiones con el corazón y en este sentido yo estoy plenamente seguro que lo hará bien y le preocupa eso le preocupa a la gente y en ese aspecto creo que sí que tenemos suerte porque es un hombre que se va a volcar seguro sobre esa parte de la sociedad que lo está pasando hoy día muy mal o con los enfermos o etcétera ahí yo me atrevería a pensar que doña Leticia tiene también un papel fundamental que hacer se interesa por la gente de la calle se interesa por la situación de la cultura se interesa por la situación de los más desfavorecidos y yo creo que eso es la parte más importante de un jefe de Estado sobre todo que es una persona de su tiempo que creo que nunca ha vivido en una burbuja de palacio y que conoce perfectamente los problemas es una persona conectada a la realidad de su país yo creo que le podíamos exigir actitud dedicación empeño pero no creo que podamos exigir resultados porque los resultados no dependerán de él ha sido un gran representante de nuestro deporte al fin y al cabo siempre ha estado presente en todos los eventos más importantes que hemos tenido de nuestro deporte apoyándonos sufriendo con nosotros con lo cual pues ahora pues cuando pase a a ser rey que creo que está preparadísimo para asumir el cargo y aparte tiene el grandísimo ejemplo del rey Juan Carlos y el reinado de Felipe VI le deseo lo mejor porque lo mejor para ese reinado será lo mejor para España y los españoles insisto necesitamos garantías de que la nación española siga adelante con todas sus fuerzas que ha sido preparado para ser rey de una democracia representativa y eso es algo que que es muy alentador y que desde este punto de vista creo que va a hacer un gran papel porque verdaderamente su educación ha sido la adecuada para el país que va a reinar Juro desempeñar fielmente mis funciones guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas hoy puedo afirmar ante estas cámaras y lo celebro que comienza el reinado de un rey constitucional que la monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España la independencia de la corona su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la conexión entre los españoles la corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos saber ganarse continuamente su aprecio su respeto y su confianza y para ello velar por la dignidad de la institución preservar su prestigio y observar una conducta íntegra honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación quiero reafirmar como rey mi fe en la unidad de España de la que la corona es símbolo en esa España unida y diversa basada en la igualdad de los españoles en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley cabemos todos caben todos los sentimientos y sensibilidades caben todas las formas de sentirse español porque una nación no es solo su historia es también un proyecto integrador sentido y compartido por todos que mire hacia el futuro yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey muchas gracias muchas gracias escarricaso muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Pasadas las 11 y media de la noche, aquí seguimos en el Palacio Real, uno de los epicentros, junto al Congreso, uno de los epicentros de la celebración de este primer día de Felipe VI como rey. Este documental termina con algunas de sus palabras en ese acto de proclamación, palabras que ya están en los libros de historia y que vamos a analizar de un vistazo. Las más pronunciadas, además de rey, España y españoles, este jueves han sido hoy, ciudadanos, respeto, convivencia, valores, política y constitución. Don Juan Carlos hace 39 años también repitió varias veces la palabra respeto, aunque las que más escuchamos fueron pueblo y también pueblos, tradición, sociedad, justicia y familia. En una jornada marcada por las imágenes, por los símbolos, nos hemos fijado en un momento que tiene mucho de simbólico. Se producía a primera hora de la mañana, a eso de las 9 y media. Es la primera vez que veíamos a los dos reyes. El encuentro ya marca una diferencia sutil pero importante. Primero dos besos y luego Juan Carlos primero hace el saludo protocolario a su hijo. Felipe VI devuelve la reverencia. Puede ser fruto de la costumbre adquirida en los últimos 40 años o un reconocimiento de un rey a otro rey. Sin embargo, el abrazo de la reina Sofía prescinde de reverencia. Es el de una madre o un hijo. La infanta Elena y Felipe Juan Froilán sí se inclinan ante su hermana y su tío, el ya rey de España. Hay otra imagen que hoy no hemos visto y que todos queremos conocer, que es la fotografía oficial del rey. La fotografía que veremos en todos los libros de historia, la que sustituirá a la de Juan Carlos primero en las sedes de las instituciones y de los organismos oficiales. Carlos de la Mora ha intentado adentrarse en ese mundo de luces, sombras y objetivos en el que el arte se convierte en una cuestión de estado. Ahora mismo, en algún estudio, un fotógrafo o fotógrafa prepara a su equipo y hace pruebas, muchas pruebas, para la que será una de las imágenes más importantes de su carrera. Le imaginamos decidiendo la cámara, la iluminación. Le imaginamos decidiendo si poner o no, un pequeño contra o relleno. Tendrá que decantarse por un fondo. Es muy probable que descarte el blanco y opte por un gris, que es mucho más neutro. Si fuésemos nosotros los que tuviésemos que hacer este trabajo, como novatos que somos, haríamos una labor de investigación. No todos los días se retrata a un rey. Esa investigación empieza conociendo al modelo. En las estanterías de la agencia EFE es donde mejor podemos estudiarle. Aquí está la vida, toda la vida, de la hasta hace muy poco príncipe. En la primera fotografía suya, curiosamente, él nos sale. Las Infantas, con un periódico que titula Ha sido niño. Justo después, su primera imagen, de la que encontramos el negativo. El ahora rey con los ojos cerrados. Es quizá la única en la que los tenga así. En esos sobres verdes que veíamos están guardados 46 años de vida, congelados. Una especie de memoria que podría reconstruir toda la existencia del rey. La agencia EFE siempre ha tenido un redactor y un fotógrafo detrás del príncipe desde que nace hasta hoy, al igual que su padre y al igual que toda la familia real. Entonces tenemos 200.000 fotos del príncipe y otras 200.000 fotos del rey. 200.000 fotos. Para hacernos una idea, eso a lo largo de 46 años supone una media de 12 fotos diarias. Algunas de ellas están ahora mismo en proceso de conservación. El tiempo pasa rápido cuando está detenido. Este es el príncipe Don Felipe, durante su primer discurso en público, que fue la entrega de los premios Príncipe de Asturias en 1981. Esta es otra foto tomada en el Juan Sebastián Elcano, que es el príncipe con el sextante. Y de esas miles de imágenes que veíamos antes en la agencia EFE, muchas tienen la firma de Manuel Hernández de León, premio Wall Press Photo. Manuel Hernández de León sacó en sus calzoncillos las imágenes del 23F. Aquí están con las pistolas en la mano y Suárez que sale del escaño. Al entonces príncipe le hizo la primera con nueve años. Más de 40 lleva, siguiendo a la familia real, tres generaciones de fotografías. Manuel conoce a Felipe VI. Fue el encargado de suministrar a todo el mundo las fotos de la boda. Las suyas estaban hechas desde el altar mayor. Nos advierte una cosa, nos enfrentamos a una misión complicada, retratar a alguien que encima sabe de fotografía. Hombre, pues yo creo que la luz y el encuadre, porque la verdad que el príncipe da magníficamente bien en fotografía, tiene una fotogenía estupenda. Y bueno, además él ya es un experto en imagen y cuando ya incluso te ve con la lente que llevas en la cámara, ya sabes si le vas a hacer un primer plano, si le vas a hacer una foto de cuerpo entero, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos estudiado al modelo, hablado con quien lo conoce. Ahora nuestra preocupación es la mirada. La mirada en un retrato es casi casi definitiva. Alberto Schomer, premio nacional de fotografía y uno de los profesionales más respetados de nuestro país, hizo un retrato oficial al rey Juan Carlos. Nos recibe en su casa, inundada de luz natural y sombras, como muchas de sus imágenes y como casi todos los retratos. Por el objetivo de Schomer han pasado poetas, actores, artistas y personajes anónimos. Todos con su sello. Con todos, trabajó de la misma forma. El secreto, pues, no molestar en absoluto a la persona que se va a retratar, no influirle de ninguna manera y dejar que actúe a él como a él le parezca. Antes de irnos, Schomer nos da un consejo, un consejo valioso sobre cómo iluminaría a él ese retrato. La iluminación del rey tiene que ser dejándole en sombra el lado derecho y la luz un poco zenital. Exactamente es esto. ¿Y la del príncipe cómo sería? ¿Igual? Yo creo que al príncipe no tiene tanto problema, pero yo le haría naturalmente dejándole una parte oscura. O sea, como aquí al rey, ¿no? Sí, sí. Dejamos esta parte oscura, su lado derecho oscuro, y una luz zenital. Y una luz zenital. Si algo estamos aprendiendo es que un retrato no se prepara en un día, o en dos, o en una semana. Se necesita probar mucho, encerrarse en el estudio. Por necesitar, se necesita hasta un doble de luces, que, por ejemplo, mira exactamente lo mismo que el retratado. Lo sabe bien Pedro Madueño. En 2002 hizo el retrato oficial de don Felipe. Recuerdo que fue más de un año el tiempo en el que nos llevó, no tanto la preparación en sí, sino como la aprobación y discusión sobre cómo tenía que hacer el retrato. Piensa que cuando yo le planteo a su alteza el retrato, le pronuncio una palabra que en una institución como la Casa Real se tiene que medir muy bien. Eso es la modernidad. Yo le dije que había que hacer una foto moderna, y quizás olvidarnos de aquellos fondos palaciegos. No se había hecho nunca, y también había un cierto temor. Pero el príncipe, recuerdo perfectamente que me dijo, Pedro, precisamente te hemos llamado a ti, porque yo quiero transmitir esta nueva imagen. Y en aquellas largas sesiones, con un equipo amplio de personas, se cuidaban todos los detalles. A la hora de hacer el retrato, hay que tener en cuenta absolutamente todo. No es un retrato que se haga para un año, este en concreto duró ocho años, siendo el retrato oficial del príncipe, con lo cual no nos tenemos que dejar caer en la moda del momento, sino un poco hacer, por ejemplo, me acuerdo que en concreto eran las patillas de su alteza. Pues en aquella época se llevan muy largas, pero pensaban, bueno, de aquí cinco años a lo mejor se llevan. Es buscar siempre un poco el equilibrio. Pues si seguimos ese consejo, parece claro que si el rey se presenta en nuestro estudio, lo hará sin la barba, que suele llevar a veces, y sin las patillas largas. Al menos hoy las tenía bastante normales. Intentaremos darle un poco de sombra en su lado derecho, una sombra al estilo Schomer, la cabeza quizá un poco ladeada, y de fondo, si dependiese de nosotros, sería un fondo neutro y moderno. ¡Qué lío! Majestad, espero unos días mejor, que no lo tenemos del todo claro. Y además, tenemos pendiente ensayar la foto de pareja, con doña Leticia. Aquí apostaremos también por la naturalidad. Nos vamos a quedar, mejor, ensayando, un poco más. Pues con ese misterio de la fotografía oficial, todavía sin revelar, despedimos aquí en el Palacio Real, la noche de Felipe VI, y terminamos también 16 horas ininterrumpidas de programación especial, con motivo de la proclamación de don Felipe, desde las 8 de la mañana. Gracias a ustedes por seguirnos en esta jornada histórica, gracias a todos los profesionales de Televisión Española por su esfuerzo, en un día así, y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!